Salón del Automóvil de Los Ángeles ¿Me acompaña y lo recorremos juntos? No me niegue que a usted de vez en cuando le pegue un vistazo para ver cuánto le queda en el tanque de combustible o en los vehículos más modernos, inclusive tiene un display que le dice cuánta autonomía le queda en función de cuánto tiene en el tanque de combustible Pues bien, estos vehículos se comportan exactamente igual Usted va a poder leer cuánta autonomía le queda en función de la carga o bien cuánta carga realmente le queda en la batería También tiene unas tecnologías muy interesantes, una de las cuales es la integración del sistema Siri de Apple Básicamente uno aprieta un botón en el volante, uno puede interactuar con Siri a través de la conexión del teléfono Es un vehículo que solamente se vende en algunos de los estados en este país California es uno de ellos y se está vendiendo muy rápidamente Es muy difícil conseguirlos porque hay mucha demanda por este vehículo Es decir, todo lo que usted le puede pedir a un vehículo de gasolina, acá lo tiene, eléctrico ¿Qué contaminación tiene? Cero ¿Cuánta gasolina carga? Cero ¿Cuánto gasol carga? Cero Carga exclusivamente energía eléctrica Este es el vehículo del futuro, el vehículo con impulsión eléctrica Tecnología Chevrolet Tecnología Chevrolet